Ongengo . X3 . X3 . la rodilla mi mokumi a ence abarokwana tirawekwane abarokwana tirawekwane ebidebioto mbigo tanga enche ufonyu ambaje zaza Wemosani 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 no muya Wemosani Wemosani Navarra go coñe Wemosani Wemosani Navarra go coñe Wemosani 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 Gajingo Chévesa, Bajore de Quinde Cú vas a verá, Ñasada va a coñá Cú vas a verá, Ñasada va a coñá Mungangyete, Gatuan Chayne Mungangyete, Gatuan Chayne Mungangyete, Gatuan Chayne Vanana otore na wasani Vanana otore na wasani Gwasi wasi, ya ya, Tingu Twara Amatiri atiri, ya ya, Tingu Akerwa Amatiri atiri, ya ya, Tingu Akerwa Mungangyete, Gatuan Chayne ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!